¿Qué es la libertad? Respecto al individuo y respeto a la persona. El individuo no tiene libertad. Si se habla, como se habla tantas veces, el individuo merece libertad. No. Esto es superficialización de gente no iniciada. No, el individuo no tiene libertad. Un garbanzo no tiene libertad. Y es un individuo, ya lo hemos visto. Un cerdo no tiene libertad. Es un individuo. La libertad es de la persona. Más abajo de la persona no hay libertad. Porque, bueno, la palabra materia que habíamos escrito aquí, que hemos borrado, está justamente en este sentido. Si ponemos el mundo de la realidad como una pirámide, como un triángulo invertido, nos encontraríamos con que lo real, esto es para otro día, pero hoy me servirá para la libertad, solamente lo indico. Lo real es inmenso, es un campo infinito, ¿no? Lo real, pues que abarca lo espiritual, lo trascendental, etcétera, las ideas, el amor, lo que no es material. Tiene un campo infinito. Y la realidad, por arriba, pues es infinita. Y por abajo, cada vez se estrecha más la realidad, hasta llegar a un punto de confluencia, por debajo del cual está el cero, está la nada, aquí termina la realidad. Y esta punta, el mundo, digo, por tanto, pongan ustedes aquí los sueños, las ideas, el sentimiento, el amor, todo esto, más las piedras, los garbanzos, los animales y el hombre. Entonces, tendemos hoy a decir que lo real es, bueno, aquí abajo, lo material. Digo que lo real tiene un campo inmenso y este campo inmenso cada vez se comprime más, vuelve a ser más pequeño, hasta que al final termina en una punta por debajo de la cual ya no hay realidad, está el vacío, la nada. Bueno, pues esta punta se llama la materia. La materia es el punto más bajo de lo real, no el más alto. No el más alto, sino que haríamos el materialismo que hoy ya está tres veces superado. No es al revés la pirámide, no es que lo real es material, como se ha hecho a veces, ¿no? Yo digo, esta mesa es real, esta mesa es real, y este techo es real, y yo soy real. Ahora, Dios, el alma, ¿verdad que estamos un poco todavía en materialismo? Es al revés. Por ejemplo, esta mesa es real, sí, y mis ideas son reales o no. No se puede empezar, ni se tocan, pero las ideas han cambiado el ritmo de la historia y el curso de la historia. Y el amor es real o no. El amor sólo puede decidir de tu cuerpo a quien se pega un tiro por el amor. ¿Tiene fuerza o no? Entonces, ¿qué está pasando? ¿Llamaremos materia a lo real? No, la materia es el punto más bajo de lo real. Aquí, lo real, cuando es pequeño y ya está a punto de desaparecer, se hace materia. Pero por encima de la materia hay todo un mundo inmenso de realidad que no es material. Lo material es lo más bajo de lo real. Cuanto más inmaterial es la cosa, más real es. Esto se dijo, bueno, se dijo hace tiempo, pero de una forma sistemática no hace mucho tiempo. Lo que pasa es que Einstein les dio a los filósofos toda la razón. Hoy sabemos justamente que la materia no es material. O sea, que la materia de la materia es inmaterial, es pura energía, es tensión, es potencia, es capacidad. Así que ni la materia sigue de material. Por tanto, no es que lo inmaterial es irreal. No es al revés. Lo material es irreal. Lo material es irreal. Porque la materia es irreal. Porque no es materia. O sea, la materia de la materia no es material, es inmaterial. Pero el material con el cual está construido la materia es inmaterial. Eso quiere decir que la materia es la inflexión más baja de la realidad por debajo de la materia. Más allá de esta mesa, ya no, no, de lo material, de lo pesable y tangible, no queda ya realidad. Es por encima que hay que buscarla. Bueno, pues vamos a esto. Ya han visto que la persona, esta capacidad de darse, tiende mucho a lo real y material. Mientras que el individuo estaría materia, materia asignata cuantitate. Aquí está el individuo. Y a partir de una cierta altura, capacidad de individuo, la expansión al exterior, esta es la persona. Luego, la persona es, en cierta forma, un proceso de lo material a lo inmaterial. Cuando la persona está lograda, cuando el yo es mayúsculo, lo material cae, que es la muerte. Y la persona fuente de toda la personalidad, que es Dios, es tan persona que no tiene individuo. Dios no es individuo, es persona, porque no tiene materia. Y el individuo se hace sobre la materia. Dios no es material, por esto no es individuo. Así que la materia, cuando eclosiona, la materia misma, cuando va hacia sí misma, se desmaterializa y estalla, se abre en persona. Ahí está el tema de la libertad que hemos de explicar. Esta idea de lo real y de lo material la volveremos a recoger más adelante, pero ahora nos hacía falta como un ladrillo más para la construcción del tema libertad, para pensar el tema libertad. Decíamos que la persona es apertura. Digamos también de lo material a lo inmaterial. Cuanto más uno es persona, más tiende hacia lo inmaterial. Las ideas, el amor, la relación, que es inmaterial con los demás, es la dimensión donde se mueve a gusto, donde respira anchamente la persona. Y hemos dicho que la persona, que se hace ancha, se logra en la medida en que se da. Y nos preguntábamos, ¿y en qué relación está la persona con la libertad? Bueno, pues para contestarlo, podríamos decir una serie de cosas que conviene que retengan. Primero, la libertad es una palabra muy difícil de definir. Primero, porque muchos parten de ella y hacen mal. La libertad es una conquista. No se da. Nadie nace libre. Esto se dice mucho hoy porque no se sabe filosofía. Nadie nace libre. Todos nacemos para la libertad. No con la libertad. Absolutamente. La libertad se gana, se conquista. Es un punto de llegada, no un punto de partida. Ningún hombre nace libre. Absolutamente. ¿Cómo puede ser libre un niño si no, si ni siquiera sabe decidirse? Y veremos que la decisión es cosa de libertad. Lo que pasa es que todo niño, todo hombre, nace para la libertad. Y uno es libre solamente en el campo en que ha conquistado. O sea, en el campo del amor. Ya estamos en la persona. El individuo no es libre. No, el individuo no es libre. Es la persona la que es libre. ¿Y qué es persona? La capacidad de amar. El que es capaz de amar, este es libre. Claro. De hecho, vete tú por la calle, coge una persona y le dices, te voy a dar una paliza si no me amas. Te la da ella a ti, claro. O sea que, ni con la paliza, no. Esta persona no te amará porque le des una paliza, no. Te doy 20 millones si me amas. No te amará, no. Pero en cambio, si logras enamorar a esta persona, te amará sin recompensa y sin paliza ninguna. Y encima dirá que te ama, eso es. Si te ama porque la has pagado, te ama porque la has pagado. Si te ama porque la has pagado, te ama porque la has pagado. Pero si te ama sin nada de esto, dirá, te amo porque te quiero amar, porque te amo libremente. Pero la paliza no da libertad, el pago no da libertad, lo que da libertad es el amor. La persona produce libertad. Y la persona es lo que ama. Por tanto, una persona que no sabe amar, no puede hablar de libertad, no la tiene. Por esto el hombre que no sabe amar, el individuo, el egoísta, el que dice, este me estorba, lo elimino, este mata, claro. Pero no mata por libertad. Jamás un asesino puede invocar la libertad. Para matar no tenemos libertad, tenemos esclavitud. Se mata desde la esclavitud, no desde la libertad. Se roba desde la esclavitud, no desde la libertad. Se miente desde el individuo, no desde la persona. Mentir, mete para adentro, empobrece, retrocede, lleva al individuo. Amar, extrae de ti, se da, hace persona. Bueno, pues la libertad solamente se da en el amor. Ya lo he dicho, la coacción no da libertad ninguna. Ni sentido de acción ninguna. Cuando una persona dice, yo te me doy porque entiendo que he de dárteme, porque me gusta, porque te amo, esa persona es libre. Pero se da la libertad. Y hemos dicho que es difícil porque nadie venimos con la libertad debajo del sobaco. La hemos de conquistar. Bueno, pues empecemos con unas ideas. Espinosa, Aruc Espinosa, que era español, portugués y holandés, decía libertad. Era muy, muy determinista Espinosa. Decía libertad, ahora prepárense y mediten. Esto va y así lo dejaremos para que otro día recojamos los trozos de lo que diremos hoy. Libertad. Llamamos libertad a la ignorancia de los móviles que nos impulsan a obrar. Llamamos libertad a la ignorancia, ya está, el que habla de libertad es ignorante. Llamamos libertad a la ignorancia de los móviles que nos impulsan a obrar. Esto es muy profundo. No se puede fumar así como así esta definición porque es muy seria. Además, Espinosa tenía muy buena vista. Construía cristales y lentes y sabía mirar bien. Debemos dar una vuelta o dos a esta definición. Libertad es la ignorancia de los móviles que nos impulsan a obrar. ¿Qué quiere decir Espinosa? Quiere decir sencillamente, cuando a ti te dan un empujón y caes sobre otro, tú sabes que no eres libre. Perdone, me han empujado. Yo no he querido hacerlo eso. Ya invocas la libertad que no tienes. Me han tirado. Incluso puedes llegar a más. Puedes matar a una persona y luego decir, explicar al juez, mira yo estaba loco y mi locura me impulsó, pero yo no era libre. Muy bien. Por tanto, cuando tú sabes quién te ha empujado a hacer una cosa, no hablas de libertad. Pero es que siempre te empujan. Lo que pasa es que cuando tú no sabes quién te ha empujado, o no sabes que te han empujado, dices, soy libre. Mira qué guapo. Eso es todo. Y pone ejemplos. Son fáciles de poner. Va un hijo tuyo y te dice, papá, he decidido ser médico. Y papá dice, médico, pues no hay ni uno en la familia. ¿Dónde te sale esa vocación, hijo mío? Y el niño a lo mejor después de tres o cuatro razones te dirá, mira papá, no soy libre, pues quiero ser médico. Ya está. Claro, justamente como no hay nadie en la familia, más libre parece el niño. Pues es libre. ¿Y qué dice Spinoza? Que va. Claro, lo que pasa es que si el niño hubiese oído hablar de medicina en tu casa, o tu abuelo o tu padre fueran médicos, claro, el niño podría decir, pues yo soy médico a lo mejor impulsado, ves, impulsado por la familia. Soy médico a lo mejor con poca libertad. Pero como aquí nadie es médico, yo soy libremente médico. Y dice Spinoza, pues mira, ¿sabe lo que pasa, guapo? Lo que pasa es que tú no sabes qué impulsos hay, pero los hay. Resulta que si pudieras seguir tu árbol genealógico para atrás, te encontrarías con que en el siglo XV un abuelo tuyo se murió de ganas de ser médico, y digo, no lo fue nunca, y estas ganas se han quedado en el gen tuyo, y ahora han aflorado, y tú dices, libre que soy y quiero ser médico. ¿Qué va? El abuelito del XV que ha emergido. Claro, evidentemente, todos sabemos que la genética, la herencia, es decisiva en estas cosas. Posiblemente, entre todas las razones del mundo, Spinoza. Por lo menos aceptémoslo. Claro que sí. O sea que algo me determina a que yo, aquí, tontamente quiera ser médico. Sí, sí, algo. Lo que pasa es que como tú no sabes que en tu sangre hay una raíz de medicina frustrada, que ahora ha aflorado, tú no lo sabes y dices, soy libre. Eres tonto, ignorante, ignorante. La libertad es la ignorancia de los móviles que nos impulsan a oblar. Tu niña se enamora. Mamá, que me quiero casar con Pepe. Bueno, justamente con Pepe, pero si es un fantoche, hombre. Y, bueno, pues la niña dice al final, mamá, no soy libre, pues me caso yo con el que quiero. Bueno, la tiene la niña libre. Y dice, Spinoza, pues coge a esa niñita y dice, mira guapa, ¿sabe lo que pasa? Pues muy sencillo. Que en tiempos de Justiniano, tus abuelos, todos tenemos abuelos por ahí, ¿no? O en el paleolítico, ¿eh? Hubo una racha en tu familia paleolítica de ojos verdes, que no se ha repetido más. Pero venía por tu sangre y ha llegado el gen hasta arriba, en la cadena. Y tú, pum, has salido el gen del paleolítico de tus abuelos, que venían de ojos verdes. Tú has visto a este niño con ojos verdes, te has quedado prendada. Ojos verdes. Pero estaba escrito en tu sangre, no hables de libertad. Estaba escrito que el día que vieras un par de ojos verdes, te quedabas pasmada. Ya está. Y ahí estás. Y tú hablas de libertad. Lo que pasa es que no sabes que llevabas escrito en tu sangre de una forma apodíctica que un par de ojos verdes te harían caer. Y así sucesivamente. Pongan ustedes los ejemplos que quieran. Los ejemplos de más libertad que quieran. Puedes juzgar para atrás. Y lo que pasa es sencillamente esto. Si alguien te empuja, dice, me han empujado y no soy libre. Pero cuando nadie te empuja y sucede algo, tiendes a decir, yo lo hago porque soy libre. No, no. No, si supieras por qué motivos te enamoras, no hablarías de libertad. Y hay unos motivos. Si supieras por qué motivos decides ser médico, no hablarías de libertad. Pero hay unos motivos. Si supieras por qué motivos esta mañana te has enfadado tanto, no hubieses dicho, me enfado porque me da la gana. No, no. Si hace tres días que estabas preparando ya el enfado y al final ha estallado. Pero venía escrito ya. O sea que libertad, nada. Así que Spinoza tiene razón, ¿verdad? Tiene razón. Libertad es la ignorancia de los móviles que nos impulsan a obrar.